Con la comuna Miraflores, donde se está haciendo una primera actividad que vamos a seguir extendiendo por todo el territorio del Distrito Capital y de los demás estados, precisamente en ese encuentro, en esa búsqueda con nuestras mujeres embarazadas y lactantes, para atenderlas a través del Plan Nacional de Parto Humanizado y tiene que ver con toda la parte de los derechos humanos que tienen las mujeres y el derecho a llevar un embarazo sano, seguro y un parto feliz. Cumpliendo un legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, que es darle la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano, estamos atendiendo aproximadamente más de 250 personas, entre 80 embarazadas y el resto en lactancia materna hasta un año. Esto se hace gracias al apoyo de nuestro alineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Tenemos una atención directa a todos estos pacientes en cuanto a la parte de pediatría, ginecología, también se les está haciendo el eco, una vez son registrados en 0800 para darle la medicina a todos estos pacientes. Me parece excelente todo lo que está haciendo el presidente por nosotros y por ayudar a los niños y a las embarazadas también. Tengo seis meses de embarazo y me parece genial porque es una motivación y es un incentivo para las mamás. Me parece una charla bastante empoderadora, nos enseñan cosas que realmente uno como juventud, por lo menos yo, no sabíamos y pues una ayuda totalmente grande y muy bien recibida de parte de nosotros. La entrega del kit pediátrico, ¿qué le parece? Es chéverísimo porque los medicamentos están súper costosos y me parece bien, es una ayuda que le están dando a las mujeres y de verdad que nos sirve demasiado. Y de esta manera se llevó a cabo la actividad sobre parto humanizado desde el Palacio Blanco. Para KTTB les reportó Eileen Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!